Pero hay algo que yo quiero comentarte, Chichi, y es algo que también me sorprendió. Cuando acaba el partido y se empieza a dar la vuelta de la San Martín, la gente aplaudió a rabiar a León. Una respuesta en honor a este grupo que supo conseguir un resultado, como te decía, que ni ellos mismos lo esperaban. Fue impresionante cómo los apropiaron. La cantidad de huanuqueños, además, que se hicieron presentes acá en Lima, ha sido realmente impresionante. Y la actitud que han tenido, bonita, antes, durante y después. Así que bien por León de Huánuco, que la supo pelear hasta el final. Y de hecho, Mariano, como dije el otro día, el haber llegado ya a la final es un premio. Es un premio, porque sobre todo pensando en que siempre los equipos grandes, ¿no es cierto? Y esta vez no la lucharon, ellos estuvieron dos equipos que realmente fueron muy buenos sobre este año. Que la tuvieron que pelear todo el tiempo, porque fácil tampoco ha sido. Bueno, fueron los equipos más regulares y eso quedó demostrado. Una lástima, sí, de que no jugó Rodas este partido, no jugó Caleira. Que quizás le hubiesen dado otro matiz a la final. Quizás un poquito más pareja, ¿no? Pero al final, San Martín supo mantener el resultado y eso, pues, es el mérito final. Y además ha sido 2-1, ¿no? O sea, no ha sido un 5-0, no ha sido un 2-0. O sea, ha sido 2-1, exacto. Pero Mariano, pasemos, pasemos a rezar. Nos tocó perder hoy, pero nos vamos con la frente muy alta y lo orgulloso que yo me siento de cada uno de los jugadores. Un equipo que ha venido de la Copa Perú y hoy lo tenemos en la Copa Libertadores. Y felicitamos a la San Martín, nosotros sabíamos. Un equipo que es un digno campeón por todo lo que hizo en este torneo también. Pero estuvo León ahí para pelear. Yo quiero destacar algo, por sobre todo el resultado, por todo. El gesto de Franco Navarro. Eso enaltece al fútbol y ennoblece a nuestra profesión. Sabía que no podía jugar porque todos sabían que el tema no se puede transgredir una regla que está clara. El Maño es un caballero. El Maño, y lo hemos dicho, hemos tenido una comunicación permanente y de siempre. Lo felicito, me siento orgulloso de ser su amigo y de escucharlo siempre porque uno aprende de la gente grande. Fue un partido difícil, fue un partido difícil. Venimos a jugar de tres días. Estábamos todos, jugamos a la altura. Difícil, golpeado. Pero bueno, gracias a Dios he dicho que los golpes y todo. Creo que el corazón pudo más que el físico. Una temporada larga, dura. Y creo que a base del sacrificio, del trabajo, fuimos justos campeones a lo largo de todo el año. Tuvimos un campeonato bien complicado. Pero a pesar de todo, ante la adversidad, siempre pudimos superar en todo momento los obstáculos. Y creo que hoy Dios nos da un título más para nuestra carrera. Y creo que ha celebrado porque nos lo merecemos. De todo corazón nos lo merecemos. No, durísimo, durísimo. Creo que, bueno, ese gol que nos hicieron nos hizo correr el doble todo el partido. Y, bueno, no estar tranquilo nunca, como son las finales, ¿no? Así que, bueno, fue un partido durísimo los dos partidos. Sabemos que San Martín no tiene gente, ¿no? Sabemos que por ahí recién la gente se identifica con nosotros. Pero en el fútbol no juegan los de la tribuna, no jugamos los que estamos dentro del campo. Y hoy el equipo demostró lo que tenía que demostrar, jugó como tenía que jugar. No teníamos que cambiar nada y se consiguió lo que... Somos visitantes en todas las canchas. Y creo que ya estamos acostumbrados a eso, pero no interesa. Gracias a la gente por venir. Y en especial a la familia que siempre está. Me tocó ser campeón dos años, pero desde fuera, ¿no? Y es un sentimiento totalmente distinto ahora jugando, ¿no? Le valoro por todo lo alto la decisión que toma Franco Navarro de que el campeonato termine con dignidad, que termine con limpieza, dándole un portazo en la cabeza a toda esa gente nefasta que está en la Comisión de Justicia en estos momentos y que debemos eliminar, no solo de su gestión en esta comisión, sino de alguna gestión que podrían tener gente que simplemente le interesa tener un estatus dentro del fútbol y que no tiene la menor idea y que no tiene ninguna dignidad. Para todos, si queremos cambiar, tenemos que cambiar todo y dejarnos de mucha hipocresía, porque la verdad estamos llenos de eso. La gente, de una u otra manera, estaba ilusionada con esto de Rodas, pero nosotros ya habíamos tomado la determinación con Franco y después con todo el plantel. Y bueno, nos sentimos ahora tranquilos. Porque todos nos gusta salir campeón, todos nos gusta sacar ventaja, pero bueno, hay momentos y decisiones que uno tiene que hacerlo y a veces son muy duras y te cuesta ganar. La decisión fue después de todos. Obviamente él es la cabeza visible y él es el que toma la última decisión, tiene la última palabra, pero creo que todos estamos de acuerdo con lo que él dijo. No hablamos en grupo de lo que él iba a hacer, pero estamos satisfechos con lo que él hizo y nos sentimos contentos de que Rodas no jugó. Pero obviamente es un jugador que nos representa como equipo, pero no era justo que jugara. No, es una tristeza grande, porque uno ve que tiene el título ahí tan cerca, que uno tanto que ha luchado todo este año, pero uno ve la familia de uno ahí, le pudieron regalar ese título y pues no se pudo y obviamente es por eso las lágrimas y la tristeza. ¿A quién le dedica usted el triunfo? A la familia, a la familia, a la familia, a la familia, a la familia. Familia es lo que está por encima de todo. ¿Qué es lo que más rescata este plantel para este año? El eso, el plantel, la entrega, la capacidad, lo bien que hicieron las cosas, lo que se entregaron, el esfuerzo que hicieron y uno tiene la recompensa. La verdad que uno termina con un desgaste innecesario, simplemente por terceros que no tienen nada que ver con el fútbol, que no tienen ninguna sensibilidad por todo el fútbol peruano, por toda esta gente que ha venido al estadio y que se compromete cuando las cosas están bien organizadas, cuando las cosas están bien estructuradas y cuando hay finales, como el día de hoy, con dos equipos, yo diría inéditos. ¿Abrazos de patas al final con algo? No, 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 de toda la vida, lo hemos dicho, es calenturas del fútbol, pero también por una situación, por un partido, no se puede borrar una amistad y el cariño que nos guardamos, no solamente nosotros, sino nuestras familias. He tenido que vivir los partidos de afuera y después he tenido que sufrir no estar tampoco. Entonces esperamos que me pueda recuperar rápido, tengo muchas ganas de jugar, pero me siento campeón como todos mis compañeros. Todos se van con la bronca ahí adentro de no haber ganado una final, pero sabíamos que nos enfrentábamos al mejor. Entonces, pero, y nada, fue un partido de ida y vuelta. Nada, repetirle todo lo que uno le ha dicho durante el año. El orgullo que uno siente de poderlos dirigir.